Y a propósito, luego de conocer la futura presencia de una brigada de Estados Unidos en Colombia en el Congreso, se levantaron voces pidiendo la aplicación del artículo 173 de la Constitución que le asigna al Senado la aprobación del tránsito de tropas de otro país por el nuestro. Eduardo López-Júquer. Mabel, el primero en hacerlo fue el presidente del Congreso, el liberal Lidio García, pidiendo la aplicación de ese artículo. El Centro Democrático, por su parte, dijo que tal autorización no es necesaria. Esta comunicación de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, anunciando la llegada a Colombia de una fuerza élite del ejército de ese país para fortalecer la lucha contra el narcotráfico en nuestra nación, generó otra polémica entre miembros de varias bancadas y el gobierno Duque. El presidente del Senado, Lidio García, se pronunció en su cuenta de Twitter. Con todo respeto, presidente Iván Duque, quiero recordarle que el artículo 173 de nuestra Carta Política establece que permitir tránsito de tropas extranjeras en el territorio colombiano es una atribución constitucional del Senado de la República. A este reclamo del presidente del Senado, a quien muchos consideran cercano al gobierno, se suman voces de la oposición que consideran inconstitucional, inconveniente y peligrosa, la presencia de militares estadounidenses en zonas de frontera con Venezuela, como el Catatumbo. Ojalá, señor presidente y congresistas, no se esté facilitando la región como una plataforma de agresión e intervención hacia los países vecinos. El artículo 9, el 173, el 239, cantidad de artículos de la Constitución que hacen que una situación de esta pase por el Congreso de la República. Inconveniente porque hará presencia en zonas fronterizas, aumentando la tensión con el vecino país de Venezuela. De acuerdo con la Constitución, solo el Congreso puede autorizar el tránsito de tropas extranjeras. Hacerlo sin autorización del Congreso implica una señal de hostilidad que en el contexto de la inestabilidad de la frontera venezolana con un régimen populista al otro lado, pone a Colombia en riesgos de confrontaciones militares. Del otro lado, en el Centro Democrático y en el Partido Conservador de la coalición gubernamental, dijeron que el presidente no necesita autorización del Congreso para permitir la presencia de los militares estadounidenses en el país, porque no se trata de operaciones ofensivas, sino de prácticas de asistencia técnica. Estamos listos para dar todos los debates, pero el gobierno no tenía ni tiene que pedir autorización al Congreso para la llegada al país de los miembros de la Brigada Norteamericana de Asistencia a las Fuerzas de Seguridad. Esto se hace en el marco de convenciones y acuerdos entre ambas naciones que están vigentes desde finales de los años 40. La llegada de los efectivos estadounidenses es un asunto de lucha contra el narcotráfico. Precisamente en Colombia es el gran enemigo común. Lejos está esto de pensar que se trata de un asunto con Venezuela. Ya es costumbre en un sector político del país armar este tipo de alaracas cada vez que se habla de tener herramientas para combatir el narcotráfico. Parte de la fuerza élite del ejército de Estados Unidos llegará mañana y se dice que el resto ya está en Colombia.